La captura la ejecutó la Policía Nacional Civil en el interior del Aeropuerto Internacional Aurora. El extraditable Marco Antonio Guerra Galindo, alias Granjero, venía de un vuelo de Guayaquil, el Ecuador, el cual hizo una breve escala en El Salvador. La justicia estadounidense pidió la captura de alias El Granjero por haber integrado una organización criminal que se dedicó al transporte y distribución de varias toneladas de cocaína en Norteamérica. Y es indicado por tres delitos. El primero de los cargos es por conspiración para producir y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla que contenga una cantidad detectable de cocaína, sabiendo, conociendo y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. El segundo cargo es igual al primero. Y el tercer cargo es por la conspiración para poseer con la intención de distribuir cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica. En la Torre de Tribunales, Marco Antonio Guerra no se pronunció sobre la acusación en su contra que participó en actividades relacionadas al narcotráfico durante tres años. Según la información del Ministerio Público, es por un tema de narcotráfico. ¿Qué nos podría decir? ¿De dónde venía usted? ¿A qué se dedica? ¿De dónde venía usted cuando lo de aquí? ¿De dónde venía usted cuando lo de aquí? A Marco Antonio Guerra Galindo se le vincula con un cargamento de 668 kilogramos de cocaína incautados en agosto de 2016 en una lancha rápida. En el juzgado de turno se dio a conocer el motivo de su detención y se ordenó su prisión provisional. El jueves y viernes de esta semana podría realizarse su audiencia formal de extradición.